Radio 13 Televisión con André Marín, Editorial. Y pensar que hace dos años, cuando Raúl Arias dirigía a las Chivas, casi casi le dijo que no servía para ser futbolista profesional. Bueno, con la llegada de José Luis Real y un poco antes de Paco Ramírez, el Chicharro empezó a tener más partidos, más actividad. Se volvió a sentir importante, se volvió a sentir productivo y que me lo venden al Manchester United. Pero lo más milagroso es lo que ha pasado en los últimos días. Javier inaugura el nuevo estadio de las Chivas, jugando con la camiseta de Chivas y mete el primer gol. Se van a jugar un partido amistoso Estados Unidos, debuta con el Manchester, mete gol. Se van a jugar otro amistoso contra una selección irlandesa y Javier mete gol. Y en el primer partido y torneo oficial de la temporada, que no es otra cosa que el campeón de campeones en Inglaterra, que enfrentó al Manchester con el Chelsea, el segundo donde el Manchester lo mete Javier Hernández, el día que realizó el remate más horroroso de toda su vida. Trató de pegarle con la pierna, el balón le dio en la punta del zapato, le rebotó en la boca y se metió en la portería del Chelsea. Es increíble lo que empieza a generar este chico. Le falta mucho, pero hoy ya vende camisetas. Hoy empieza a ser ídolo del Manchester United. Hoy tiene un karma muy positivo Javier Hernández. Todo le sale bien y yo creo que podríamos estar en presencia de un auténtico fenómeno en la historia del fútbol mexicano. Le queda a él ahora demostrarlo en Europa. Le hicieron un gran contrato, viene una competencia larga, dura. El Manchester juega todos los torneos habidos y por haber. Y el Chícharo ha entrado indudablemente con el pie derecho. Momento de estar pendientes y de festejar que el fútbol mexicano tiene los pies de Javier Hernández. Quizá en un futuro no muy lejano a un extraordinario centro delantero. Soy André Marín, un gusto saludarles. Aquí nos vemos la próxima en Radio 13.